¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz jueves! Jueves de tonterías empresariales. Ahora, este es el último jueves de tonterías empresariales del año 2020. Voy a seguir publicando un par de videos en las siguientes semanas, pero voy a tomar un descanso lo que queda de diciembre. Bueno, mañana va el video de todos los viernes, pero la próxima semana tendré un par de videos y así más o menos hasta mediados de enero, que es cuando voy a descansar un poquito y te voy a dejar también descansar un poquito de estos videos. Hoy voy con una tontería empresarial, diría yo, interesante. Y es cuando las empresas no despedimos a nuestros clientes que no son rentables. Seguramente has escuchado ese cuento, cuando se hacen análisis tipo Pareto 80-20, que para muchas empresas el 80% de sus ventas, eventualmente utilidades, vienen del 20% de sus clientes. Como empresas, especialmente si estás iniciando, a veces de pronto buscar esos clientes que no son tan rentables no es fácil. Bueno, si tú eres un supermercado, una tienda de barrio que vende individualmente, de pronto no es tanto el problema. Pero ya cuando de pronto eres una empresa de servicio, por ejemplo, un consultor grande, una empresa de contabilidad que hace uso de muchos clientes, si haces esto juicioso, seguramente vas a encontrar un modelo muy parecido al Pareto. Pero nos da miedo hacerlo, nos da miedo despedirlo. Pero de pronto hay un cliente que no te paga bien, no es muy rentable, que molesta mucho, de pronto sobra que lo despidas. Ya que estamos a final de año, y bueno, de pronto en enero, en febrero, que hagas este análisis. A ver, si de pronto hay clientes que de pronto dicen, ya no es para mí, porque es una relación tóxica, no es buena ni para ustedes, ni para nosotros. Y pues rentablemente, como que no da. Claro, de pronto tienes un cliente muy rentable que también está en una relación tóxica, pero ese es otro cuento. Espero te guste esta reflexión. Nos vemos mañana. Que estés bien. Chao.